Amigos y amigas de nuestra identidad, nos encontramos con el grupo Proyección, que en esta ocasión nos visitan en nuestro país. Bueno chicos, cuéntenme, ¿qué novedades tienen para esta gira por Ecuador? Bueno, ¿cómo está toda la gente de Quito? Estamos muy felices de estar nuevamente en su país. Hemos venido de pasada porque estuvimos en Colombia, ahora tenemos un par de actividades acá en el Ecuador para luego volver a Bolivia. Empezamos mañana viernes en Río Bamba, y tenemos un gran concierto en un festival de la luna en la ciudad de Peguche, el día sábado y para el domingo volver a nuestro país. Bueno, nosotros hemos sabido que, Boris, tú vivías aquí un buen tiempo, ¿no? Hace unos años en Ecuador. Cuéntanos un poquito sobre eso. Así es, aproximadamente unos 20 años atrás estuve por acá y he conocido a esta gente tan linda, me he sentido en casa, me he enamorado de este país tan bello. Y por eso estuve aproximadamente un año, después ocho meses y invitado por Proyección, hasta el día de hoy son 18 años que pertenezco al grupo, cantándole a la vida, al amor, a la pasión, a la parte social. Y bueno, en esta oportunidad por el Ecuador, contentos, como dijo mi compañero Ariel, tenemos presentaciones, ya estamos de gira aproximadamente ya dos semanas y un poquito más. Siempre en sus conciertos, ¿qué temas es lo que la gente más les pide a ustedes? Bueno, a lo largo de estos 29 años se han ido acumulando muchas canciones que se han quedado en el corazón de la gente y podemos ir nombrando No vuelva a amar, tenemos Paloma del alma mía, Tu partida. Curiosamente, son casi los temas principales, sí, los que han pegado. Tenemos Secreto Amor, Tu abandono, Samos de corazón, El amante aquel, La vida, El tranvía del amor. Hay muchas canciones y ahora lo nuevo, que justamente está pegando bastante. Mi candor llegará, volver a mi país y la mentirosa que realmente ha causado sensación al instante en nuestro país. Háblanos sobre su nuevo trabajo discográfico, más razones para seguir. Saludo cordial a todo el mundo a través de este programa, encantados de estar en esta entrevista. Y pues, la última producción lleva 14 canciones, se denomina Más razones para seguir. La característica principal creo que es el haber implementado ritmos que no normalmente se graban en Bolivia o no son muy comerciales. Tenemos, por ejemplo, una diablada, una chacarera, una tonada chapaca, una afrosaya también. También para toda la gente que todavía confunde lo que es el caporal con la salla, hemos tratado de grabar esta afrosaya para pues, darles un poco más la idea de este otro ritmo. Dentro del disco obviamente está todo el romanticismo de siempre. Tenemos canciones muy, muy lindas que ya están en videoclip también. Ya que estamos en la internet, pues a toda la gente puede ya visitar o buscar en YouTube también. Tenemos cinco o seis videos ya de esta nueva producción, grabados en una alta calidad. Y pues, increíblemente la gente está respondiendo y pues la gente ya gusta de estos videoclips también. También tenemos la parte social dentro de este trabajo musical y obviamente la mayoría de las canciones son composiciones de los integrantes, a excepto de una o dos recopilaciones que tenemos dentro del disco. No lo olviden, más razones para seguir, 14 nuevas canciones, búsquenlo ya en el internet, están en videos algunos de los temas también. Y por supuesto, adquiera también su disco original que puede ser versión de Bolivia, Discolandia es la encargada allá en Bolivia de comercializar. O también en el Perú hemos sacado una edición de lujo y también una edición un poco con menos, más popular diríamos. Entonces, cualquiera de las producciones que puedas encontrar, pues lo puedes buscar. Y las 14 canciones están buenísimas, tenemos lindos comentarios, estamos muy felices de este nuevo trabajo que hemos lanzado, más razones para seguir. ¿Cuál es la expectativa que tienen siempre al momento de que visitan a un país? O sea, ¿cómo piensan que la gente les va a recibir? Bueno, pues cuando es la primera vez, un poquito nerviosos tal vez por la respuesta del público. Y bueno, pues ya con la experiencia del grupo, bastantes años hemos visitado tantos países. Y bueno, pues la gente responde muy bien, gracias a Dios, al grupo, a nuestra música. Y bueno, pues conocer tan lindos países como Ecuador, para nosotros es una alegría grande a través de la música poder viajar por todo el mundo. Ariel, cuéntanos, ¿por qué crees que la música boliviana ha marcado una gran trascendencia en lo que es la música latinoamericana? Bueno, porque creo que faltaba en nuestro género, si tú recuerdas, nuestros abuelos, no había música para jóvenes. Y además que se integre, porque al final somos mestizos. Lo que se ha hecho en la música boliviana, a diferencia de otros países, es mezclar el sabor mestizo, el sabor hispánico, con el sabor andino. Y poder hacer, digamos, algunos temas que suenen a balada, que suenen a la misma, al mismo par de temas como del puma, del llango, qué sé yo. Y teniendo la esencia folclórica. Entonces, creo que lo importante de Bolivia es que los primeros grupos, los más importantes de este último tiempo, han hecho esta mezcla, si quieres, un poco de lo nativo, con lo moderno, con lo occidental. Y creo que esa fue la mejor receta y los grupos bolivianos, no todos, pero la mayoría, tenemos esa línea y creo que eso gusta a la juventud. ¿En qué se inspiran ustedes para hacer tantas lindas canciones que en realidad, personalmente, a mí me llegan al corazón y cortabelas, como decimos aquí en nuestro país? Bueno, creo que la base fundamental es el amor, el sentir, ese sentimiento, esa pasión, a veces el sentir de pareja, vivencias propias, experiencias de amigos y tratamos de cantarle a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y para que la gente sienta todo esto, tenemos que hacerlo con música, que es el lenguaje más universal. Hay muchos grupos de Perú, de Argentina, de aquí mismo, de Ecuador, que toman una referencia de la música boliviana y de la música de proyección para su repertorio, para sus conciertos. ¿Qué sienten al saber que hay grupos que aman su música y la toman como un ejemplo, como decir? Bueno, es muy importante la trayectoria que tenemos ya de 29 años, hace que todos los grupos jóvenes, obviamente, nacen imitando algunos grupos ya de trayectoria. En este caso, proyección, obviamente, como mencionas, tanto en el Perú, acá en Ecuador o en Bolivia misma, los jóvenes empiezan cantando nuestras canciones y, pues, de ahí empiezan a desarrollar su talento y a buscar su identidad. Nos parece una responsabilidad muy linda, muy grande, de que la gente se fije en los grupos de trayectoria y, sobre todo, en proyección y, pues, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando con ese mismo empeño, buscando siempre el objetivo de llegar a más lugares de todo el mundo y que esta música, que es tan hermosa, con raíces tan tan profundas, pueda, pues, ser valorada en todo el mundo. Y la juventud es parte importante de esto porque, gracias a ellos, pues, se seguirá transmitiendo esta música a través de generaciones. Hay muchos jóvenes que están empezando de poco a poco, tal vez como ustedes lo hicieron hace muchos años en lo que es la música. ¿Qué mensaje, Juan Carlos, les darías a ellos que están empezando en esta profesión tan maravillosa como es el de ser músico? Bueno, el ser músico representa mucha responsabilidad. Una de las mayores responsabilidades es tomarlo como una profesión, teniendo el trabajo como un trabajo cualquiera, cero bebida, las cosas negativas, la droga, la bebida, no necesariamente tienen que estar unidos con el arte, porque el arte es un sentimiento puro, es un sentimiento hermosísimo, lleno de amor. Entonces, eso debemos reflejar los artistas. Es muy importante eso, que tomen con mucha responsabilidad y que amen su folclor. Nosotros lo hacemos de esa forma es que muchas veces, inclusive por ese amor al arte pasamos momentos bien, muy difíciles, como por ejemplo estar lejos de la familia, tener contratiempos, pero pese a todo este amor, esta pasión encendida dentro del corazón de cada uno de nosotros, la proyección, es que seguimos adelante y seguimos comprometidos. Más que nunca con la música, son 29 años de renuncia a muchas cosas, 29 años de entrega, 29 años de complicidad con el público mediante nuestras canciones y nuestras poesías. Entonces, tengan la misma complicidad, tengan el mismo amor, tengan la misma pasión. Esta vida es una sola y hay que tratar de disfrutar con lo que mejor uno sabe hacer. ¿Será que nos pueden, así a nuestros amigos televidentes, brindar un poquito de lo que es su música? Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer, ya no confiaba en otro ser, porque perdí a la que amé. Se terminó mi amor, todo terminó, y esta vez de verdad todo se acabó, pero te juro mi amor, que vivirás dentro de mí, aunque mi amor no viva en ti. Bueno, de su nuevo trabajo discográfico, hay una canción que ha pegado bastante aquí, hay muchos fans, muchas personas que se identifican con esta canción, y esta canción es la interesada. Cuéntanos, Boris, ¿por qué esa canción? Bueno, en realidad no es una evidencia propia, creo que en todo lado existen mujeres interesadas, hay mujeres que se apegan al amor, al cariño de una persona, y también hay mujeres que son un poquito apegadas al dinero, y no es por... Bueno, tal vez un poquito... Bueno, por ambas partes, ¿no? Sí, bueno, si les gusta esta canción, un pedacito, entonces. Todo el amor que yo te tuve ayer, has matado para siempre, ingrata, mala mujer, falsas promesas y hechizos de amor, Ay, con tantas mentiras, un día la vas a pagar, eres una falsa e interesada, eres mentirosa y metalizada, cariñosa pero apegada al dinero, eres una ingrata, solo quieres plata. Bueno, amigos de Nuestra Identidad, hemos estado con el Grupo Proyección, les agradezco bastante por la entrevista que nos han brindado, y gracias, esperamos tenerlos muy pronto nuevamente. Amigos del Ecuador, somos el Grupo Proyección, y sigan en la sintonía de Nuestra Identidad.